Hoy sin querer me he dado cuenta que tú no eres feliz Que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él No me importa que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa No me importa No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él No me importa No me importa Que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Si ya dudaste de mí ¿Qué casos quiere explicarte? Pobre de ti corazón ¿Qué lado de su enemiga? ¿Qué te sale el que dirá? Dima lo que yo te diga Lo que te venga mejor ahí Quizás también es mentira Vamos a cantar fuerte Cosas buenas que parecen malas Que dicen que no hay nada Y las cosas malas que parecen buenas No están ni que digan nada Cosas buenas que parecen malas Que dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Vamos a cantar fuerte Cosas buenas, vamos Pobre de ti corazón Que la duda es toda enemiga Puede crecer al que dirá Y no lo que yo te diga Lo que te venga mejor ahí Quizás también es mentira Cosas buenas que parecen malas Y las cosas malas que parecen buenas Y las cosas malas que parecen buenas Y las cosas malas que empiezan cada mañana ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Meuca! ¡Muchísimas gracias! 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 Donde hay mujeres cargadas Y en esta historia lo dice Rosa y Jorita quedan Huérfanas de padre y madre Niñas, horas y calientes Loco de tabaco en el barro Juanita era la chica Cumpliría sus misericordios Huérfanas de pueblo Pero está tan preciosa Y cuando un día regresaba Con el favor de su casa Con sus bravas descansadas Y entre sonidosos decir Ay, qué hermosa bien, hermano Cuando se puso su desbrazo Y el tiempo seguido su marcha Rosa y Juanita planeaban Como conseguir a su bella Y ser querido en el vuelo Junto y Juanita se paseaban Y luego de su desesperada Y seguiendo el control Lo que le falta al caballón Se los acaban conmigo Rosa y Juanita en el templo Y se los está conmigo Para que pides de los amigos ¡Gracias! 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 Y un beso en grano se va a hablar La fe en la victoria Y a su vida ya mandaron Que Dios de su temado Destino cruel que lo están cobrando Y el piso de la primera tierra Y en su cara puede gritar Que no se ativa a los ojos No puede pagar que no se ativa a los ojos Cuando el destino se va a ir a ti Alguien en el mundo cantas mujeres Y se preguntan ¡Oye! Y pensar en el mundo de aquí No puede pagar que no se ativa a los ojos No puede pagar que no se ativa a los ojos No puede pagar que no se ativa a los ojos No puede pagar que no se ativa a los ojos No puede pagar que no se ativa a los ojos ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 no está y se sale enamorada y ahora no está y ahora me pido el miedo que me hace mal lo hace cuando ya no, no, no no puede ser lo triste y lo triste y si ahora estás muy triste y yo ya la puedo ser no, no, no como sabés si ahora en la verdad me dices tantas veces me bendiste ya no te podría creer no, 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 no Lo puede ser Lo tú dices y lo perdiste Y si ahora estás muy triste Yo ya nada puedo hacer Y ahora lo puedo hacer ¿Cómo sabré? Si ahora la verdad me dices Tantas veces me dices Ya no te podría creer Yo la manifiesta Vamos a ir a tomar Vamos a ir a tomar ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabré? ¿Acaso tu amor para mí Está prohibido? ¿Y si es así no sé por qué Si es por mí? ¿Qué es lo que en verdad Si eres por mí? ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad ¿Y si eres por mí? Y si eres un hombre ¿Qué es loco? ¿Qué es lo que en verdad O quizás un bin Alguien puede mover Quiero migando ¡Gracias! ¿Qué es lo que es verdad? ¿Suelvas por mí? ¿Qué es lo que es realidad? ¿Vas para vivir? Dime si solo soy un perro para guiar, o quizás un líder, al que puedes mover, para no perderte un corazón. O quizás un líder, al que puedes mover, para no perderte un corazón. ¡Gracias! 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 ¡Venme y ojalá! ¡Aprende a llorar! ¡Venme a sufrir! ¡Pero no voy! ¡Venme y ojalá! ¡Venme y ojalá! ¡Si no te corresponde! ¡Aprende a llorar! ¡Venme y ojalá! ¡Venme y ojalá! ¡Venme y ojalá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a sufrir menos, chiquitita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.